¿Cuáles son las condiciones precursoras del mieloma múltiple? Mieloma múltiple es una enfermedad que tiene muchos espectros. Puede uno presentarse con la enfermedad que está causando daño al cuerpo, daño renal o daño a los huesos o anemia, y requiere tratamiento para evitar esos problemas. Pero hay unas condiciones previas, como por ejemplo el mieloma múltiple indolente, donde hay células de cáncer en el cuerpo, pero estas células no están haciendo daño al cuerpo y no necesariamente tenemos que empezar algún tratamiento. Simplemente lo monitoreamos y si vemos que empieza a salirse de control o que la proteína que usamos para monitorear este cáncer empieza a aumentar, hacemos el tratamiento. Y así como está este mieloma múltiple indolente, hay todavía otro previo que no se considera cáncer y se llama gamopatía monoclonal de significado indiferente. Y esta gamopatía o EMGOS por sus siglas en inglés no se considera un cáncer, pero ya hay en el cuerpo algunas células que están distorsionadas o que están mutadas, pero son muy pequeñas en cantidad y no están causando daño al cuerpo. Estas siempre tienen el riesgo de avanzar a cáncer y mieloma múltiple y requerir tratamiento. Entonces por eso es importante cuando una persona es diagnosticada con este EMGOS, estar monitoreando a través de estudios de sangre anualmente o dos veces al año, dependiendo de qué tan serio es el nivel de proteína, para ver si esto está avanzando ya sea mieloma múltiple indolente o mieloma múltiple que requiere tratamiento. Y por el otro extremo está el que es el mieloma múltiple ya muy avanzado, que se llama mieloma múltiple o leucemia plasmacítica, que es un estado ya más avanzado del mieloma múltiple y es una condición mucho más seria. En situaciones muy raras hay un tipo de enfermedad que se llama plasmacítoma único y es una variante de una enfermedad de mieloma donde en vez de estar el cáncer en la sangre y afectando la médula ósea, se presenta como un tumor solitario que está en el cuerpo y este se puede tratar con radiación o con cirugía y con la posibilidad de curarlo. Gracias por ver el video.